¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Como es de costumbre trayendo nueva y épica información, códigos y más cositas hoy Así que quedate a ver toda la épica información porque lo que se viene va a estar buenardo Así que continuemos Recuerden, recuerden que son códigos que estoy probando y que no sé si van a funcionar o si no van a funcionar Pero pues ya empezamos la nueva hora de la gravedad cero Gravity cero, gravity cero Entonces vamos a ver Vamos a probar varios códigos 1, 2, 3, 5, 20, 30 Ya actualicen, actualicen Entonces Como les digo no sé si van a funcionar No se pongan Gravity Ese es un código que encontré Que no sé si funciona Que vamos a probar Si no funciona no se enojen Porque es que ya me los conozco Que me subes cosas Que no Pero crash Te estoy diciendo Desde que puse minuto uno Ok Como vieron no funcionó Ok Vamos a ver si ponemos otro que vi Como estamos en la gravedad cero Pues Todos van a tener así Porque así los encontré Este hot Que no sé si funciona Ok Presente eso chicos Tampoco funcionó Posiblemente sea de otra región Así que pruébenlo A ver Recuerden Que los quiero un resto Y gracias por estar aquí conmigo Hasta la próxima Chau 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 Chau